Perfecto, muchísimas gracias por acá va saliendo los jugadores que no fueron tomando en cuanto y también están lesionados Bueno, Kunti, victoria importantísima, victoria apretada, pero finalmente victoria, dale una alegría a la hinchada, Kunti Hinchada, hermano, nosotros no tenemos hinchada, hermano Nosotros estamos metiendo acá corazones por la familia, mami, y hoy lo demostraron, hoy lo demostraron Bueno, perfecto, ahí se va, el Kunti que ha sido molesto, ¿no? Dice, contundente lo que dice, nosotros no tenemos hinchada Se fue caliente el Kunti también que tuvo un gran cruce de palabras por acá en la tribuna del estadio Rodrigo Paz Delgado Así que van saliendo los jugadores, también salió Brian de Jesús, bajó de igual manera, tan rápido, Adrián Gavarini Así que nosotros también estamos pendientes para poder tener reacciones acá desde el Rodrigo Paz Delgado Oiga, tremenda declaración Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, que no le pese después, que la hinchada se le ponga en contra Por ese tipo de necesarias declaraciones Cuando uno está con la cabeza caliente, lo mejor es no dar declaraciones Claro, ahí está también el periodista para sacar unas palabras y esto va a formar polémica Pero ojo que Brian, Brian pregunta Sí, le pregunta normal, es una pregunta Qué bueno que se ganó Así es, y tú esperas otro tipo de respuesta, no te esperas esto que es un balde de agua fría Para mí yo me he quedado helado con ese tipo de declaraciones, no puedes dar No te puedes poner a la hinchada en contra, al contrario, utiliza la victoria para llamar a la gente que los apoye Dale la vuelta al pensamiento y lo mismo lo puedes decir de forma positiva Pero bueno, ahí sí ya no puedo hacer yo absolutamente nada Voy a defenderlo al Kunti ¿Sabe por qué? Porque los equipos grandes de América Usted ve a la gente de River, de Boca, lo alientan al equipo Lo apoyan al equipo, lo cantan a su equipo Pero acá me parece, no está en el estadio, pero parecería que la hinchada no está apoyando Más bien está aprovechando el mínimo error para desacreditarlo, para desaprobarlo, para insultarlo inclusive No sé, habría que llamar la atención a las partes, ¿no? Porque la muchedumbre tampoco siempre tiene la razón Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!